Caquetá Sus ervas y tus ríos, al igual que tu hermosa capital, las alegran las aves con sus tríos, circundando tu ambiente tropical. Recordemos los egregios colonos, con sudores supieron formar este emporio de riquezas que tenemos, Caquetá muy digno para amar. Apreciemos también las realidades, que demuestran progreso sin igual, y al unísono de cánticos marciales, digamos siempre grandioso Caquetá. Caquetá, orgullo de Colombia, Caquetá, progreso y bienestar, Caquetá, que es toda armonía, Caquetá, bella tierra inmortal. Los valientes primeros pobladores, nos negaron la honra y el valor, y sus hijos los colonizadores, su memoria invocamos con amor. Recordemos los egregios colonos, con sudores supieron formar este emporio de riquezas que tenemos, Caquetá muy digno para amar. Apreciemos también las realidades, que demuestran progreso sin igual, y al unísono de cánticos marciales, digamos siempre grandioso Caquetá. Caquetá, orgullo de Colombia, Caquetá, progreso y bienestar, Caquetá, que es toda armonía, Caquetá, bella tierra inmortal. Caquetá, bella tierra inmortal.